hola amigos hoy les traigo un nuevo vídeo con un resumen de sociología resumen de autores para el parcial número 2 bueno espero que les sirva y cualquier cosa dejen su comentario para empezar el primer autor que tenemos es althusser que nos va a hablar principalmente sobre las la reproducción de las condiciones de producción básicamente esto se divide en tres aspectos primero la reproducción de los medios de producción que es algo bastante sencillo no requiere demasiadas explicaciones que trata básicamente de conseguir los medios que se necesita para producir ya sea lana carbón material etcétera pero va a ser su foco en la reproducción de las relaciones de producción que va a estar asegurada por la acción de los aparatos de estado y que básicamente van a hacer relaciones de explotación y en tercer punto la reproducción de las fuerzas productivas en este aspecto a diferencia de lo que ocurría en épocas anteriores la reproducción de la fuerza de trabajo se va a realizar fuera de la empresa a través del salario que va a permitir a los trabajadores vivir y a través de la calificación laboral esto es habilidades adquiridas en el sistema educativo y la sumisión al sistema finalmente en lo que refiere al poder de estado va a decir que el estado es un aparato represivo que permite a las clases dominantes asegurar su dominio sobre la clase trabajadora para así someterla al proceso de extorsión de la plusvalía para esto va a contar con los aparatos represivos del estado como la policía el ejército la administración que funcionan mediante la violencia y los aparatos ideológicos del estado como la escuela la familia de iglesia que funcionan mediante la ideología el segundo actor es beber que va a hablar sobre algunos conceptos básicos como poder dominación disciplina asociación de dominación básicamente lo importante acá es lo que significa el poder que es la imposición de la propia voluntad ya sea contra toda resistencia y nos va a hablar también sobre los tipos de dominación legítima por un lado la dominación racional la dominación tradicional y la dominación carismática finalmente va a ser una salvedad que toda dominación requiere de un cuadro administrativo en cuanto a la dominación racional acá tenemos sus principales características ejercicio continuado sujeto a la ley competencia jerarquía administrativa reglas técnicas son normas los funcionarios no son propietarios de los medios materiales de administración no existe apropiación de los cargos y un cuadro administrativo burocrático en cuanto a la dominación tradicional la legitimidad se basa en la santidad de ordenaciones y poderes de mando heredado de tiempos lejanos no se obedece a disposiciones sino a la persona los mandatos de la persona son legítimos por fuerza de la tradición y los mandatos de la persona son legítimos por arbitria libre del señor aquí tenemos algunos aspectos de la dominación carismática el carisma es una cualidad extraordinaria se considera a la persona que ejerce este liderazgo carismático en posición de fuerzas sobrehumanas y es importante tener en cuenta que el reconocimiento se mantiene por corroboración es decir que aquel que ejerce la dominación carismática debe corroborar permanentemente estar en posesión de esa fuerza sobrehumana que lo llevan a mejorar la vida de aquellos de los dominados el proceso de comunicaciones de carácter emotivo se opone a la dominación tradicional y racional y el carisma puro es específicamente extraño de la economía su cuadro administrativo está formado por servidores ligados a la autoridad en virtud de la lealtad personal la lealtad es muy importante para la dominación carismática y es de carácter extraordinario y revolucionario la rutinización del carisma hay que tener en cuenta que se racionaliza por el interés permanente de reanimación en la comunidad o por interés del cuadro administrativo mantener su posición entonces las dos formas en que se racionaliza el carisma es por interés de la comunidad y del cuadro administrativo qué pasa en caso de que desaparezca la persona portadora del carisma bueno se hace una nueva busca que puede ser por revelación por designación hecha del portador del carisma por designación hecha por el cuadro administrativo o se busca algún heredero teniendo en cuenta que el carisma se relaciona con la sangre Foucault por su parte nos va a decir que el sistema de poder de la monarquía previo a los sistemas de poderes contemporáneos eran excesivamente onerosos lo cual hacía que el poder político sea muy descontinuo por ello la burguesía y la monarquía instalaron una nueva forma de poder basada en el derecho con esta nueva forma de poder no existe un solo poder sino varios y hay que tener en cuenta que el poder viene desde abajo y atraviesa toda relación social así surge el concepto de soberanía se crean nuevas técnicas políticas como la disciplina la educación y el poder se ejerce en espacios cotidianos como la escuela o la familia se cambia el concepto de anatomopolítica por el de biopolítica en anatomopolítica el poder se ejerce sobre los cuerpos y prescribe a partir de normas preexistentes en cambio ahora el poder se ejerce sobre la población regula sin normas fijadas el poder deja de ser jurídico para ser materialista y hay que tener en cuenta que el sexo es un instrumento disciplinador finalmente habla de la delincuencia que el peligro interno es una de las condiciones de aceptabilidad del control y que la delincuencia posee utilidad económica finalmente hay que tener en cuenta que para este autor en una concepción positiva el poder condiciona las conductas y comportamientos de los sujetos a través de tecnologías del poder de febre va a hablar de ideología va a decir que es un reflejo invertido mutilado y deformado de lo real y va a hablar de la praxis cómo funciona la ideología bueno interviene mediante la coerción y persuasión se convierte en lenguaje y legitima las relaciones de poder va a decir finalmente que la que la ideología tiene un carácter doble por un lado es general y especulativa activa de la coerción y persuasión y es la parte de la transparencia esta es la parte que uno no ve de la ideología y finalmente representa intereses particulares asume la parte de la debilidad humana y esta es la parte de la opacidad de la ideología tener en cuenta los tres conceptos básicos del efebre que es praxis transparencia y opacidad althusser va a hablar de ideología general e ideología particular la ideología general no tiene historia es eterna y la ideología particular tiene existencia material y los sujetos se someten por propia voluntad al orden vigente de esta forma tienen la garantía de que todo está bien como está no hay por su parte va a hablar de la ideología y a diferencia de althusser va a decir que está dotado en existencia material y tiene un papel histórico determinado habla sobre instituciones fenómenos fundamentales y da algunos rasgos de las ideologías como por ejemplo son sistemas completos globalizantes sistemas completos que ofrecen una visión del mundo total son deformantes ya que se ocultan ciertos aspectos de la realidad para servir mejor a unos intereses particulares coexisten varios sistemas representaciones son estabilizantes y portadoras de esperanzas por su parte facio va a hablar sobre la universidad de universalidad de la subordinación femenina va a decir que la ideología patriarcal agudiza las formas de dominación y sobre el feminismo va a decir que su movimiento social y político para la liberación del sexo femenino va a mencionar algunos principios comunes va a hablar sobre la generalización de dicotomías glorificación del lado femenino que quiere decir que los hombres simultáneamente exaltan y degradan a las mujeres y que el lado masculino es el que se toma como referente y va a mencionar algunas instituciones del patriarcado por su parte mafia va a hablar también de principios del feminismo distintos a los que mencionaba facio también va a hablar de las dicotomías la sexualización del par y la generalización del par va a dar una breve historia del feminismo por décadas primero se busca la igualdad después la diferencia y en la década del 90 la crítica y también va a hablar sobre la epistemología del feminismo finalmente Marqués va a hablar sobre la sociedad patriarcal el varón es importante varón más mujer igual a varón completo esto es la complementariedad en el varón va a decir que la identidad de género es un espíritu de cuerpo y también va a hablar sobre la homosocialidad bueno estos han sido los autores que tienen la materia de sociología para el segundo parcial en UBA 21 espero que les sirva este resumen que es corto pero que contiene los principales temas en la información del video les dejo el resumen en pdf para que lo puedan descargar y lo puedan estudiar y espero que les sirva para aprobar este segundo parcial cualquier duda o pregunta dejen el comentario no olviden suscribirse para más videos para seguir aprobando exámenes mucha suerte